Más de cuatro horas duró la reunión entre el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller iraní Mohamed Javad Zarif. Kerry no dio declaraciones a la prensa tras el encuentro, sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado indicó que las conversaciones fueron constructivas, pero difíciles. Hay cuestiones técnicas que seguirán siendo discutidas y también hay decisiones políticas difíciles que los iraníes deben tomar. En un tono más optimista, Zarif afirmó que hubo avances sobre los lineamientos del pacto, cuya fecha límite es el 31 de marzo. Las negociaciones fueron muy útiles, tuvimos unas muy buenas discusiones. La forma de resolver los temas restantes se evaluó con los países europeos y los países europeos anunciaron su determinación para ayudar a llegar a una solución. Pero según otros funcionarios iraníes, los mayores desacuerdos ya se resolvieron y las partes se han acercado en temas como las limitaciones a las actividades nucleares de Irán que podrían tener utilidad para fabricar armas. A cambio, Occidente levantaría las sanciones económicas y políticas. Durante la reunión con Kerry, los iraníes plantearon el asunto de la carta enviada por los senadores republicanos, según un funcionario estadounidense que no detalló cuál fue la respuesta del secretario de Estado. Mediante dicha carta, 47 republicanos le advirtieron al gobierno iraní que el acuerdo nuclear podría durar únicamente hasta que el presidente Barack Obama salga de la Casa Blanca en 2017. Angélica Herrera para La Voz de América.